¿Qué es el programa Sentido Común? Al almirante Mario Iván Carratú, quien disertó sobre la necesaria salida cívico-militar a la crisis que hoy padecemos. La crisis que tiene hoy Venezuela se enmarca en lo que pudiéramos llamar una situación revolucionaria. A diferencia del manoseo que se ha hecho de este término por parte del oficialismo, en realidad revolución ha sido en cada oportunidad de la historia universal, el escenario donde entran en conflicto, entran en choque y estallan las instituciones que dan forma a la estructura política de una nación, del Estado de una nación. En este momento Venezuela está conociendo el estallido de la forma de Estado que hemos conocido a lo largo de décadas, un Estado clientelar, un Estado basado en la tutela de una clique, de una camarilla política, y en el caso del chavismo, una camarilla político-militar que desnaturalizó la función del gobierno del Estado en su relación con los ciudadanos. Eso está estallando. No hubo tal revolución que diera a los venezolanos otra cosa que no fuese opresión política. Y la revolución de fondo que se ideó según sus mentores para mejorar la calidad de vida de los excluidos terminó siendo amargamente un ensayo pirata de destrucción de la economía nacional y de manipulación abyecta del poder de Estado para imponer la hegemonía de una casta de ladrones, de una casta mafiosa que edificó un Estado forajido, hoy felizmente en derrumbe frente a la subversión, porque no existe mejor término, frente a la insurrección de la juventud venezolana que dijo basta y resolvió quitarse de encima esta costra, esta losa político-militar del gobierno del señor Maduro, un impostor a todas luces visible como fraudulento en esa presidencia por cuanto su poder nace de unas elecciones ampliamente conocidas por el fraude cometido contra la voluntad de los electores. Otra historia es que la oposición política y sus candidatos de entonces hayan resuelto coexistir o seguir coexistiendo, cohabitando con este poder espurio. Pues bien, decía, estamos entrando en una crisis abierta, aguda, en medio de la situación revolucionaria. ¿Qué es una situación revolucionaria? Cuando los de abajo ya no pueden seguir viviendo como antes y cuando los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes, estalla todo, está estallando todo, la ciudadanía se revela, los estudiantes, los jóvenes, con una abnegación sin límites, las mejores tradiciones libertarias del pueblo venezolano se lanzan a la conquista de la libertad con sus manos desnudas, aunque con piedra, que es lo único, las únicas armas con que cuentan para repeler la agresión armada brutal con armas de fuego de todo calibre, con tanquetas, con toda clase de gases intoxicando a urbanizaciones enteras, apartamentos incendiados y la caza al militante en expediciones nazis, en invasiones nazis, de hábitos de gestapo contra los barrios, contra las zonas urbanizaciones donde se despliegan las barricadas, el único arma con la que cuenta la población para hacer sentir su repudio, paralizando la actividad de ciudades enteras. Esa situación revolucionaria va a agudizarse cada vez más, pero nos derrotarían, iríamos a un punto muerto si no hay una salida. Y la salida, mis amigos, no puede ser otra que la planteada en el programa anterior por mi gran amigo el almirante Mario Iván Carratú. Se trata de una salida político-militar procurando que se integre en Venezuela una alianza política de los estudiantes, de los combatientes de la libertad que están en las barricadas, los gremios estudiantiles, los gremios en lucha con el factor militar que desalojando al generalato corrupto se presente ante el país como una alternativa de dirección a las Fuerzas Armadas y en conjunto con el pueblo insurrecto en un futuro gobierno de coalición, en una junta cívico-militar. Esto no va a terminar si no se le da una salida viable que sea entendida por la población como finalmente el evento que nos permita superar esta tragedia que ya tiene más de 15 años de instalada y que en el curso de los últimos meses solo ha traído las más grandes desgracias en la historia venezolana desde aquellas guerras del siglo XIX que asolaron el país. Esta crisis de poder, este vacío absoluto en la autoridad de Estado que apenas figura como tratando de encaminarlo este gobierno de mamarrachos, esta idiotez gobernante, estos, digamos, capitostes que creen que hablándole fuerte al país, amenazándolo diariamente, pueden mantener la autoridad. Estos personajes que no saben que la autoridad proviene de grandes consensos, de aquiescencia colectiva, de afecto de la población por sus gobernantes, no han descubierto todavía que son odiados, que son aborrecidos, que la gente los quiere fuera del poder. Pero si no presentamos una alternativa, si no decimos al país, fuera a estos y aquí está lo nuevo, no hay entonces perspectiva posible. Por eso es que los estudiantes, los de la vanguardia en las barricadas, deben comenzar a plantearse seriamente cuál es la alternativa que presentan. El camino, sin embargo, es de una gran sencillez. Cada barricada que elija delegados, cada gremio, cada sindicato, cada sector económico, incluso factores religiosos, todos, elijamos delegados en cada ciudad, en cada estado, constituyamos consejos de delegados en barrios, urbanizaciones y en todas las ciudades, en cada estado. Reunamos a nivel nacional los factores delegados de esa insurrección en curso desde el 5 de febrero y que no ha parado ni parará hasta no darle una solución gubernamental de nuevo tipo a esta crisis sin final. La solución ya la dieron hace más de dos siglos, casi dos siglos y medio, los revolucionarios de la Francia de 1789. Son las secciones, los comités, los clubes de jacobinos de aquel entonces, son ahora los delegados de cada sitio de trabajo, de cada centro de estudiantes, de cada barrio, de cada barricada. Elijan delegados conforme en gobiernos locales, destituyan a las autoridades espurias de este sistema de gobierno de ladrones, de malandros y de asesinos. Es el nuevo poder que debe insurgir, el nuevo Estado, la democracia nueva. Con la vanguardia que ya está en la calle, imponiendo su iniciativa, las Fuerzas Armadas deben también elegir sus delegados. Es la hora de las milicias populares, Es la hora de los comités populares, de la liberación del Estado títere, sometido a una potencia extranjera ruinosa y opresora, como es la potencia castrista cubana. Ese gobierno, expresión fiel de la revolución que sube, de la única revolución que en dos siglos nos dará de nuevo la libertad, está encabezada por esa juventud que debe abrirse paso y hablar con voz firme. Necesitamos ya un nuevo gobierno de transición, un nuevo gobierno, una junta cívico-militar que pida, que dé, que exija el reordenamiento total del Estado venezolano para reconquistar la democracia y la libertad. Hasta la próxima oportunidad, amigo. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común por DTV. Sentido Común por DTV